Hola, mi nombre es Sofía y estamos en la rodadora y pues a mí me gustó mucho la exhibición del remolino y pues nos tuvimos que poner muy quietas y derechas para poder formar un remolino. Hola, mi nombre es Grecia, a mí me gustó el desierto y lo que aprendí es que tenemos que buscar fósiles y ya pusiste un fósil. Hicimos un fósil. Muchas gracias, grabando para Roda Noticias.